Hola, buenas tardes y bienvenidos a Libros y Laberintos. Yo me llamo Sergio y este es un blog de lectura. Hoy quisiera traerles el comentario al libro de Williams, Carlos Williams, La música del desierto y otros poemas. Es un libro que, bueno, lo encontré en segunda mano en una tiendita ahí oculta en alguna parte de mi país. Este, me pareció lindo y creo que esa es una de las razones por las que quiero hablarles de él. Contiene 12 poemas, 11 de ellos, los 11 primeros tienen un estilo similar, como que versos que me hacen mucho, Yo recuerdo a Erra Pound un poco, que la estructura, digamos, de la espacialidad de los versos está como que un poco como intentaba él imitar este movimiento de fuga, ¿no? Y Williams, Carlos Williams va a hacer algo parecido. Se los voy a mostrar para que vean más o menos cómo es esta manera de espacial los versos, esa manera de distribuir el espacio, ¿no? Y creo que este poemario trata sobre tres cosas esencialmente, ¿no? La primera es el amor, la segunda es la vejez, porque Williams, Carlos Williams ya tiene como 70 y tantos años en este poemario. Y la tercera es la religión, ¿no? La religión aparece harto en este poemario, aunque no podría decir que es un poemario totalmente religioso o que su tema es la religión solamente, ¿no? Y bueno, en primer lugar el amor es como que a pesar de él ser viejo, tiene todavía su tendencia hacia tratar de enamorarse del mundo y sobre todo de las mujeres, ¿no? Que él conoce, por ejemplo, el poema que se llama To Daphne and Virginia, A Daphne y Virginia, habla sobre todo de un olor que él recuerda y que le hace recuerdo a este mundo de mujer, ¿no? Y que el pensamiento, una especie de pensamiento inédito que él ve en esta relación entre las mujeres y él, es como si intentara hacerlo eclosionar, ¿no? En el poema. Al mismo tiempo la vejez se nota que es como una especie de obstáculo, parece que está un poco avergonzado de sí mismo, Williams Carlos Williams cuando habla de estas cosas, ¿no? Porque podríamos decir, ah, yo soy un viejo verde, pero en realidad es un poeta, ¿no? Que envejecer para él tal vez ha sido algo también un poco doloroso, ¿no? Y eso se nota en el poema. Después hay como que la figura de la flor también es importante, habla de una flor amarilla, por ejemplo, donde que él le canta para tratar de mitigar de alguna manera su propio dolor, ¿no? Y finalmente la religión, ¿no? En la religión hay poemas como uno que se llama La Hostia, por ejemplo, y el otro Profunda Fe Religiosa, Deep Religious Faith, donde ahí en estos dos poemas va a tratar la religión como una forma de odio prácticamente. Y al mismo tiempo una especie de miedo frente a los personajes que encaran esta religión, pero que son exteriores, digamos, a la cultura americana. Por ejemplo, unas monjas irlandesas o un anglicano canoso, ¿no? Habla, por ejemplo, en este poema de La Hostia, empezando. Estos los voy a leer la primera parte. Estos serían la traducción de Marían Moscona y González Mateos. Lo siguiente, de acuerdo con sus necesidades, este evangelista negro, alto, en una mesa separada del resto de su grupo, estas dos jóvenes monjas irlandesas y este anglicano canoso, han venido tontamente a compartir la hostia servida para ellos y para mí por las meseras cansadas. Es decir, hay una ironía, ¿no? Que está, por un lado, tratando de buscar un lugar religioso, un lugar donde él pueda estar en comunión con el mundo, digamos, pero al mismo tiempo están estos personajes grotescos que llegan a disonar de alguna manera con todo ese mundo que está supuestamente anhelando, ¿no, Williams? Y, bueno, esos son, digamos, los tres segmentos, el amor, la vejez y la religión que están como que oscilando entre sí dentro de todo este poemario, ¿no? Y habría que hacer un comentario a la música del desierto de Desert Music, que es como un poema de viaje, ¿no? Él está viajando, parece con su esposa, Carlos Williams, y llegan a este lugar que es como que entre Juárez y El Paso, que debe ser en algún lugar de Texas, creo que también se nombra. Y lo más extraño es que asisten a una especie de fiesta de los latinos, ¿no? Entonces él agarra y dice... ¿Por qué estos latinos son de alguna manera tan grotescos y al mismo momento está fascinado por la aparición de una muchacha que hace una estritiz, algo así bien extraño, ¿no? Y los voy a leer una parte de esto que dice de los latinos, ¿no? Es decir, aquí en este poema la música del desierto hay como un reconocimiento. A ese mundo de donde él también viene, porque su madre creo que es puertorriqueña, una migrante. Y él sabe algo de español, ¿no? Y bueno, esa es la opinión que tendría. O sea, la opinión que tengo es que es un poemario muy... Es lindo, aunque no llega a fascinarte, ¿no? No llega a otra parte totalmente como si fuera, no sé, Pound, digamos. A mí Pound, el rapound me parece un... Pues un puntero, ¿no? En la poesía norteamericana. Y en cambio a este de Carlos Williams me pareció nomás un bonito trabajo, de esfuerzo que él ha puesto. Y también, de alguna manera, retratar esos miedos y esos anhelos, ¿no? Que él tiene sobre el amor, la vejez, la religión. Y que están mezclados con lo grotesco que es el mundo, ¿no? Y bueno, también he escrito en mi blog para complementar un poco estas ideas. Y les dejo los enlaces a los poemas que he encontrado de este poemario en línea. Recitados por el mismo Carlos Williams. Y les dejo el material de lectura del UNAM en el link para que lo puedan descargar. Son descargables los materiales de lectura de poesía moderna. Y bueno, nos volveremos a encontrar dentro de un mes para la lectura que hice, que estoy haciendo de Baltasar, de Laurens Durrell. ¿Sí? Hablamos, saludos.